llegó llegó el ranking si en este 2021 y arrancamos con el drifting para cargar combustible el número 1 un fenómeno lo puso con maestría pero era internacional porque en la versión nacional nuestro compañero el popular caniche lo quiso copiar y allá fue chapa pintura y dentista también el puesto número 8 el título sería como la canción de donald siempre fuimos compañeros compañeros ya antoni y moscardini los pilotos de londa chicos tienen los mismos colores el puesto número 7 y dedicado al maestro a sandro y su clásico dame fuego dame dame fuego ursera y palazzo hicieron laburar a los bomberos en río cuarto vos grana qué opinas prefiero decirte que no tengo nada para decirte ahora el puesto número 6 dejamos lo nacional y nos metemos en las cosas raras copa toyota gasú racing motorsports en tailandia se engancharon suite kuchen con cabaluc con pusat dejando serias dudas de sus habilidades conductivas pero el amigo mío ya me parece que lo defiende no son unos monstruos son buenos son unos pilotas el puesto número 5 y no podía faltar es para el dacar 2021 el argentino juan cruz ya copini abandonó prematuramente se tragó un camión en el desierto sí como escucharon no se puede creer menos mal que no le pasó nada el puesto número 4 es para el árabe calid al casimí también en el dacar al casimí al jocara y metió un vuelco tremendo lo hiciste para la tribuna ché seguimos con el puesto número 3 el título sería estacional donde te guste amigo mamita qué palo se pegó menos mal que tiene río uruguay seguros es en el supercar australiano john y afola se golpeó hasta las pestañas el puesto número 2 es para las motos venía pisteando en la arena venía como un campeón venía es bárbaro amigo se le salió la cadena y se le salió todo bueno perdiste el camino la moto y la sonrisa y si querés bueno si quieres llorar llorar que le vamos a hacer como dijo la one rose branch la próxima será y el puesto número 1 es para algo que las redes sociales no dejó atónico no son sillones sobre ruedas tampoco son smart tv son los smart asesinos gallón y cantieri yo diría corrión y mussolini primero se quedaron abotonados y después vino la vendetta toma más calzones qué opina el amigo richard picantito los tanos no sabe por qué maestro le pegan a mí más débil porque no hay directores como yo maestros como yo y el bonus es para este genio de las dos ruedas venía bárbaro hasta que se acordó de la canción de moris yo vivía en un bosque muy contento como estoy con la musicona hoy y allá fue al bosque y se fue de largo como el ranking encarburando 20 21 a la noche me tiraba a descansar